¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Milenio Noticias. Tenemos información muy importante para usted, así que lo invitamos a que nos acompañe. Ayer se celebró la edición número 33 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la última al frente del presidente Felipe Calderón, quien estuvo acompañado de funcionarios federales de seguridad, gobernadores, el jefe de gobierno del Distrito Federal y, por primera vez, ciudadanos en calidad de miembros. Aquí los detalles. El día de hoy presido por última vez, en sesión ordinaria al menos, el Consejo Nacional de Seguridad Pública. La despedida fue pretexto para analizar un sexenio donde el tema de seguridad fue prioritario. Tras recordar sus reuniones con académicos, sociedad civil y diferentes niveles de gobierno, el presidente Calderón aseguró que deja buenas bajas para el próximo gobierno. Por primera vez en varios años, la incidencia de los homicidios dolosos a nivel nacional está mostrando finalmente un decremento, que es ya del 7% en el primer semestre de este año. Y en el caso de homicidios presuntamente atribuibles a rivalidad delincuencial, la baja de homicidios es ya cercana al 15%. Hoy el reto es que estos efectos positivos se consoliden, más allá de gobiernos, más allá de coyunturas y más allá de partidos. Pero la última vez de Calderón en el Consejo de Seguridad, no fue motivo para que Marcelo Ebrard apartara las críticas. Y ante la casi nula participación de los gobernadores, su propuesta destacó. Que se recomienda de manera expresa y clara al nuevo Congreso de la Unión que los policías, ministerios públicos y en general todo el personal, servidores públicos que han sido evaluados deben estar en un plan, en un programa entre aportaciones de los estados y aportaciones federales para que ganen lo mismo. Los representantes de la sociedad civil, que a partir de ahora tendrán cinco asientos permanentes, dejaron claro dos cosas. ¿La nostalgia no frenaría las críticas? Ustedes nos prometieron que se harían las unidades especiales de atención al secuestro y estas a la fecha no han sido terminadas. Cuando llega se disculpa porque estaba atendiendo a las víctimas de Salvarca, a los familiares. Me toca recibirlo con mi discurso. Le digo, sí señor presidente, bienvenido a su casa, a Ciudad Juárez, pero se le hizo tarde y no dos horas, dos años. Quizá la referencia para mí más impactante es que en Villas de Salvarca hoy no hay solo un memorial, sino hay también un parque deportivo. Y que para ellos la prioridad son los resultados y la continuidad de los trabajos. No sucumbamos a la tentación sexenal de querer cambiar lo que hizo el anterior y empezar de cero. La continuidad y el aprovechamiento de lo ya logrado es muy importante para proseguir y llegar a los ocho años con éxito. Ni todo es tan bueno ni tan malo, entonces tenemos que hacer un balance con qué sí nos vamos a quedar. Luego de tres horas y media de enumerar logros y pendientes, solo restaba la despedida. Servir a México es un deber y es un honor. Quiero agradecerles a todos ustedes por su paciencia, su comprensión y su colaboración. Con imágenes de Natalí Inacua para Milenio Noticias, Liliana Sosa. El candidato de las izquierdas Andrés Manuel López Obrador reiteró que la lucha de su movimiento...